Jesús Corona tiene la mira en dos trofeos y no quiere dejar pasar la oportunidad de redondear el buen paso de la máquina, tanto en Liga como en CONCACAF. Sabe que los fantasmas de las finales perdidas rondan cada vez más, mientras la hora de trascender se acerca, pero eso no le quite el sueño. Quiere ganar y redondear el 50 aniversario, dijo en exclusiva a Récord. Pues hay que jugarlas y ganarlas, la verdad que ya nos ha pasado en otras ocasiones que hemos estado durante todo el torneo manteniendo un buen nivel, muy sólidos. Llega la hora de la liguilla y vas para afuera, eso nos ha molestado bastante y nos da mucha impotencia, puesto que vas demostrando durante todo el torneo que vas por buen nivel y que eres serio aspirante y al primer partido, a la primera ronda, en cuarto de final vas para afuera y te quedas con una gran impotencia. Y yo creo que eso ahora nos debe de servir como aprendizaje, el saber qué es lo que no se tiene que hacer, qué se tiene que hacer en esos momentos. Y bueno, ya nos ha pasado de todo en esas instancias y pues debemos de aprender, la verdad que debemos de aprender de lo que hemos vivido y aprovechar las oportunidades que tenemos. Es el 50 aniversario y bueno, sería algo muy emotivo y algo muy bonito, ¿no? De regalarles un título a la afición y al club en general. A Corona le ha venido como anillo al dedo jugar en Cruz Azul. Se siente a gusto, motivado. Es el club que le ha dado la oportunidad de crecer, pues la competencia interna, la cual resalta el arquero, lo obliga a redoblar esfuerzos para no perder su puesto en el once inicial. Bueno, ha venido a encajar muy bien. La verdad, en otras ocasiones de igual manera había compromiso, pero no se había tenido el arranque que hemos tenido en este torneo. Diferentes circunstancias nos han dado los resultados, pero sí, la verdad que hay un gran convencimiento por parte de nosotros, del profesor hacia nosotros, ¿no? Del sistema de juego, la verdad, la competencia interna en cada posición es muy exigente. Eso es algo también muy importante en este momento y el cual, pues día con día uno se busca un lugar. La verdad que aquí no importa la trayectoria que hayas tenido, el nombre que tengas, sino que aquí lo que importa es que demuestres dentro de la cancha, que demuestres día con día que pasas por buen nivel y que estás a un nivel óptimo para poder ayudar y aportarle al equipo, que es algo muy importante, el cual nos ha funcionado bastante. Además de que cada jugador que en este momento no tiene la oportunidad de ser titular, está buscando día con día, está exigiéndole al que está de titular que se prepare un más porque está buscando un lugar en el puesto, en el once inicial y es algo muy importante. Y bueno, pero yo creo que lo más importante de todo esto ha sido el compromiso que hemos adoptado todos. Chuy aceptó que gran parte de su felicidad es por la ampliación de contrato que le dio el club cuando su nombre se movía en la órbita de Chivas, pero la alegría no es el dinero, es la posibilidad de tener más tiempo para dejar huella en la institución. Ya había renovado, me volvieron a ampliar el contrato y bueno, muy contentos, yo por eso se hablaba del interés de Chivas y la verdad yo lo veía complicado. A mí personalmente nadie vino y me hizo una invitación o un acercamiento por parte de Chivas, pero bueno, simplemente yo agradecí si hubiera habido algún acercamiento. Pero yo lo veía complicado puesto que se hizo la ampliación del contrato, del cual pues usted habla del interés del club, de que está contento con el trabajo que vienes haciendo, pero bueno, yo también tengo ese compromiso, no solamente de pasar aquí en Cruz Azul desapercibido como uno más de los que ha venido a Cruz Azul y nada más. Tengo ese compromiso de venir y dejar huella, dejar un legado aquí en la institución y bueno, estamos trabajando día con día para poder conseguirlo. Su mirada está enfocada en dos títulos, jugar al Mundial de Brasil como titular y disputar el Mundial de Clubes en Diciembre con el Cruz Azul. Corona sueña, Corona vive al máximo el año que podría ser el mejor de su carrera. Con imágenes de Oscar Ramírez, Luis Alazar, Iván Cañada y Álvaro Cruz, Récord TV.